Muy buenas amigos de Psychopolis, mi nombre es Andrés y hoy vengo a dar los consejos para elegir vuestro primer saxofón. Dentro del amplio mundo de saxofones hay tantos presupuestos y tantos tipos de instrumentos con tantas variedades, materiales y cosas que pueden variar. Que puede ser difícil escoger el instrumento perfecto para ti, por lo que en el video hoy os voy a dar 5 consejos para elegir vuestro primer saxofón. El primer consejo que les voy a decir es que les sea ergonómico, la forma en la que está diseñado el saxofón, donde están posicionados los botones, está diseñado especialmente para que se adapte a la mano humana, por lo que el saxofón debería sentirse cómodo en vuestras manos. En segundo lugar tenemos el factor del peso, normalmente asociamos el peso con calidad, es decir, mientras más pesado es más calidad va a tener, pero en el mundo de instrumentos de viento suele ser un poco diferente. Lo que suele suceder es que los instrumentos más baratos suelen ser los más pesados y los más caros suelen ser más ligeros. Un saxofón ligero ayuda mucho a evitar la fatiga en el cuello al momento de tocar sesiones muy largas, por lo que te va a ayudar a tocar más cómodo y durante más tiempo. En tercer lugar les recomiendo que sea un saxofón que esté bien entonado. Es muy común conseguir instrumentos de viento online con un precio muy asequible y que se ven bastante bien para el precio que tienen, pero lo que suele pasar con este tipo de instrumentos es que las notas no están bien entonadas, por lo que vas a sonar desafinado todo el tiempo. Un poco ligado al paso anterior, en el punto número 4 es ¿qué rango de precios escoger? Normalmente cuando empezamos a tocar un instrumento es una inversión en la que no estamos seguros cuánto tiempo nos va a durar, si nos va a gustar, si no nos va a gustar, por lo que por supuesto no queremos gastar, todo el dinero del mundo en nuestro primer instrumento, por lo que para las personas que no están muy seguras, personalmente recomiendo quedarse en un rango de precios de sobre los 400 euros para arriba, que aquí estás asegurando un saxofón de muy buena calidad, que entona, que no es muy pesado, que es fácil de tocar, es cómodo y esto te va a ayudar a determinar si te gusta el instrumento y quieres invertir después en uno de mucha más calidad. Y bueno, como último punto, muchos nos preguntan que ¿cómo sé que un saxofón puede sonar bien o no puede sonar bien? ¿A qué precio debería irme para un saxofón que suene bien? Y para responder a esta pregunta de una manera muy sencilla es ¿el sonido que vaya a salir de aquí no depende del instrumento? Si es verdad que dependiendo del tipo de saxofón que tengas, de la calidad que tengas, va a variar un poco, pero el 90% del sonido que va a salir es de la técnica que tengas, por lo que no vale la pena rayarse en buscar el instrumento que suene mejor, cuando todo va a depender mayoritariamente de tu técnica al momento de tocar. Y bueno chicas, hasta aquí llegue el video de hoy, espero que os haya servido de algo, si tienen alguna otra duda dejérnosla abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Gracias.